Música Bueno Américo y ahora nos vamos al segmento cultural, retomamos este momento en nuestro programa. En este caso, ayer estuvimos en una de las obras que se han presentado en el marco del séptimo Festival Internacional de Títeres. Un festival independiente que se viene realizando, como decíamos, hace siete años en nuestra comarca. Conversamos ayer con una de las organizadoras de este festival, Mariana Duagón. Conversamos con ella en el marco de la presentación de una obra, Cocktail, que se presentó anoche en Raquel. Un espacio nuevo para los teatreros, titiriteros de Viedma. Se ha abierto aquí hace poco y siempre celebrado. Una nueva sala donde se pueden presentar obras y espectáculos. Y también se hace en talleres de capacitación. En este caso, esta obra de títeres, que está pensada para un público joven y adolescente, se presentó ayer por la noche en ese lugar. Se había invitado especialmente a chicos, jóvenes y adolescentes que participan de uno de los talleres de teatro ahí en Raquel. Y hoy se estuvo presentando en la escuela industrial para también estudiantes que participan del taller de teatro en la escuela industrial. Así que, si te parece, vamos a escuchar lo que nos contaba Mariana como organizadora y también a ver un poquito de qué se trataba esa obra que se presentó ayer, Cocktail. Y aquí hay una historia sobre ser libre. Bueno, Mariana, gracias por conversar un ratito con nosotros, justo antes de la presentación de una de las obras de este Festival de Títeres. Contanos, bueno, de qué se trata. Bien, la obra esta se llama Cocktail y es una obra que es para adolescentes y adultos. Entonces, el Festival de Títeres, bueno, está dentro del marco del festival, que es el séptimo Festival Internacional de Títeres de la comarca Viedma-Patagones. Y, bueno, hoy estamos acá como en una función medio entrecerrada para talleres, para todos los talleres de teatro y gente del teatro, de la Escuela de Arte también. Para después, bueno, también después de la función poder conversar un poco con Manu Mancilla, que es el artista que está a cargo de esta obra. Él es de Buenos Aires. Así que en este festival han venido tres elencos internacionales, tanto de España, de Chile, de Venezuela, y también, bueno, cuatro de lo que es Argentina, ¿no?, de distintas provincias. El objetivo es tratar, como está dentro de lo que es el mes del Día del Niño, es llegar a la mayor cantidad de niños, de familia, para poder compartir y pasar un momento entre cultural, recreativo, artístico, donde podemos compartir historias de diferentes lugares, con distintas artes. Y, bueno, el cómo organizar y todo esto es un gran esfuerzo realmente. Este año ha sido un poco complicado, no sé por qué, pero, bueno, a veces uno logra más apoyo, a veces menos, y este año fue difícil. A veces es como que cuesta comprender que un artista, un titiritero vive de esto y nada más que de esto. Entonces, a veces cuesta entender que una función cuesta tanto, porque se piensa que es, qué sé yo, en los ratos libres o por hobby. Y cuesta todavía en este país. Me parece entender que del arte uno quiere vivir y se puede vivir y es una profesión más como cualquier otra, ¿no? Eso por parte de los espectadores a la hora por ir a abonar una entrada. Y en el caso de las áreas de cultura del municipio y de la provincia, ¿apoyan en el festival? Bueno, a ver, yo desde que empecé con este festival, siempre, la verdad que agradezco, tuve el apoyo de Cultura Municipalidad Patagones. No de Río Negro, o sea, el año pasado, el antaño pasado tuve un apoyo de Cultura Río Negro, este año no, el año pasado tampoco. Además, bueno, no solamente sucede acá en Viedma y en Patagones, sino alrededor, en Río Colorado, en Las Grutas, en San Antonio, en la Línea Sur. Hace tres años que vengo llevando elencos a la Línea Sur, que bueno, son lugares muy complicados, donde no hay mucho apoyo. Yo siempre he llevado gratuitamente obras, a cambio, bueno, de por ahí que los reciban, o que les den una cena, una comida, y les hagan el aguante hasta el próximo pueblo que toman el colectivo. Pero este año a mí se me ha complicado muchísimo, y bueno, el apoyo lo he pedido para eso y no lo he recibido. Entonces, lamentablemente, no pude mandar gratuitamente una función. Y en el caso de las obras que se presentaron aquí, en Viedma y en Patagones, ¿en qué lugares las pudieron presentar? Acá en Viedma, netamente, jardines, escuelas primarias. Mañana hay una función en el industrial, para todos los primeros años, porque por primera vez hay en la escuela técnica una materia que es educación artística, que es teatro. Cáser de teatro, en la cual yo doy clases en esa escuela, así que bueno, fue bueno hacer la gestión para que justamente Manuel Mancilla esta obra vaya para allá, que realmente tiene como contenidos muy piolas para los adolescentes. Creo que hubiese sido bueno y haber podido tener como más tiempo para poder estar en más escuelas secundarias. ¿Y en Patagones? También están bien en escuelas, en la Casa de la Cultura, que fue el domingo pasado, que hubo tres funciones. En Patagones, en escuelas primarias, en Villalonga, San Blas, Estrueder, Pradere. No, perdón, Villalonga este año no va a ir. Y bueno, y en barrios, en escuelas de los barrios. Bueno, contanos un poquito, nos vamos a quedar a mirar un ratito la obra, pero contanos algo de qué se trata. En realidad son como tres personajes y cada personaje habla cierta particularidad de la realidad, interactúa muchísimo con el público. No sé qué más contar, es un cóctel realmente, como un cóctel de ideas y de situaciones que van ocurriendo, muy espontáneas. Es muy cómico, tiene una comedia muy, como así, inteligente. Así que bueno, no sé qué más contarte. Nos quedamos y miramos. Sí, véanla toda. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, a ustedes y bueno, está buenísimo que apoyen esto y que se haga un poco de ruido porque creo que a veces el esfuerzo de que vengan de distintos lugares, que se yo, vale que se aproveche y en el buen sentido, que se inunde todo de distintas expresiones. Hice muy bien lo que es estar callando. Es cierto, es cierto. Yo leí ese libro, Mujeres que corren con los lobos. Sí, lo leí, sí, lo leí. Lo leí todo, no como otros que lo dejan por la mitad y luego dicen que lo leen. Yo lo leí todo. Y también leí ese libro, Ginecología Natural. Sí, sí, me lo dio mi nieta, que enseñaba cómo hacerte un tampón con un rabatito. Sí, lo leí, es cierto. Y sé muy bien lo que es estar callada. Soy mujer. No voy a hablar. No voy a hablar. El silencio es lo que sale de mi boca. En este momento estoy callada. Ustedes no van a escuchar ninguna palabra que va a salir de mí porque yo sé muy bien lo que es tener la boca cerrada. Sienten ese silencio, nos perturba, el silencio de la autodeterminación femenina, es eso. Yo sé muy bien lo que es estar concentrada en mí mismo. No lo puedes decir. Es una concentración pura, energía pura que circula por mi cuerpo. No voy a hablar. Porque si yo quisiera hablar, querida, hablaría.